En las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al virus del ébola. El brote actual que comenzó en Guinea-Conakry en 2013 se ha extendido a través de África Occidental, llegando a Liberia, Nigeria o Sierra Leona, donde actualmente se encuentran desplazados 20 delegados de Cruz Roja Española y una unidad de emergencias especializada en salud. Gran parte del equipo, sobre todo en estos primeros pasos, son técnicos especialistas en electricidad, en fontanería, en logística, en telecomunicaciones, en coordinación. Todo lo que significa el montaje de un centro de tratamiento de ébola como este, de las dimensiones de un campo de fútbol, no se hacen de un día para otro y necesitan de todo este personal técnico para su montaje. Luego ya el mantenimiento es diferente, se reduce el personal y toma más protagonismo quizás el personal de medicina, tanto los médicos como los enfermeros. La enfermedad provocada por el virus del ébola empieza a mostrar síntomas tras un periodo de incubación de entre 2 y 21 días. Estos incluyen fiebres hemorrágicas, dolores musculares y debilidad general y derivan más adelante en vómitos, fallo renal y hemorragias masivas internas y externas. Finalmente pueden llegar a desarrollar un fallo multiorgánico letal, aunque tras la segunda semana pueden empezar a disminuir hasta la recuperación total del paciente. El virus del ébola se transmite a través del contacto directo de mucosas o fluidos corporales de personas enfermas que muestran síntomas o personas fallecidas tras estar infectadas. Cruz Roja Española envió el pasado 1 de agosto una unidad de respuesta a emergencias especializada en cuidados básicos de salud como parte de la respuesta de la Cruz Roja Internacional. Esta unidad de respuesta a emergencias o ERU incluye más de 12 toneladas de material de emergencia para realizar las funciones de un centro de salud que pueda proveer servicios sanitarios esenciales. La solicitud que parte del propio Ministerio de Salud del Gobierno de Sierra Leona, así como de la Organización Mundial de la Salud, es un refuerzo, es un complemento al propio hospital de referencia de la ciudad de Kenema, el cual, pues bueno, por la saturación, por el tipo de casos y el tipo, por supuesto, de enfermedad, este brote de ébola, hacen que no tengan las condiciones adecuadas, la infraestructura no está pensada para ello, la fluidez del personal, tanto el aislamiento de los enfermos no es el adecuado y por ello se crea un centro de tratamiento por fuera del propio hospital, aparte de, por supuesto, el estigma que pueda tener la gente relacionada a que no quiera ser tratada en el mismo edificio donde se están tratando pacientes de ébola dado lo contagioso de la enfermedad. Es montar un hospital de 60 camas monográfico para pacientes de ébola, donde la circulación de pacientes y la circulación de estado médico y de otras personas que no son médicos ni sanitarios que tienen que atender a los pacientes, tengan una zona de bajo riesgo, una de alto riesgo y nunca, nunca, nunca nadie puede pasar de la zona de bajo riesgo a la de alto riesgo si un vestido tipi es un traje de protección personal como los que conocéis porque los habéis visto en fotografía. Cruz Roja Española, junto a la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades locales y otras instituciones, trabaja para evitar la expansión del virus en aquellos países que actualmente tienen que combatirla con recursos escasos e infraestructuras sanitarias insuficientes. siempre donde más se la necesita.